¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que ya no está, él empezó a vagar Su alma penitenta, sin opción, a muérdete por la eternidad Ella es una nota, nota perdida Ella es una nota, nota perdida Viviste a amar bailando su tiempo Su componía se acantaba en el viento Ella es una nota, nota perdida Él se aparece en cuenta de novia Él se actúa en el viento Ella es una nota, nota perdida El padre de él no lo quiere aceptar Esa mujer necesita acercar nada ¡No estoy loca! Creo que ya es tiempo de ir con él ¡Sí, qué ama! Lo dijeron en mi casa, en el extranjero ¡No se ha matado! Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada Y corro a la ventana Pero no el tiempo piso el que sale ¡No se ha matado! Me pongo un lento a viento No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca ¡Solo estoy desesperada! ¡Cosiclanta! Quiero vivir mi propia vida ¡Cosiclanta! Quiero pagar en la cuenta ¡Cosiclanta! Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir ¡Cosiclanta! ¡No, no, 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 no estoy loca! ¡¡Oh! ¡Oh!, ¡oh yeah 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 yeah! ¡Oh yeahy mmm! Cuando sea única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahoque la soledad Siempre por tu tiempo me aventé Mi rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por aquel amado banco Buscando el puente, el puente es Llevanlo de la mano, quien se ve en su cuarto Llevanlo de la mano, quien se ve en el despedazador Y haz lo que sienta esto Que me pierda de aquí sin aliento Suélame, suélame, suélame Hazme un favor, yo te lo reto Hasta que diga lo que siento Suélame, suélame, suélame Hasta el favor, yo te lloro Y te lloro, yo te lloro Y te lloro, yo te lloro Y te lloro Y te lloro Y te lloro Y te lloro